...este, recibir con un fuerte aplauso al querido amigo que lo vemos en la Plaza Rivadavia, en calle Alcina. Ah, ahí está, Julián Esquivel, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias a todos los que pasan siempre y me dejan un peso y una sonrisa que la verdad es magnífico todo. La verdad el trato ahí en el centro es genial. Muy bien, esta es una elección absolutamente consciente que querés hacer arte casuquero. Sí, sí, de todo corazón, sí, sí, la verdad que, bueno, como para empezar, ahí la semilla creo que se planta en el centro, en el núcleo, así que eso es en el centro de Bahía, la verdad que me siento re contento. ¿Sos de acá de Bahía, Julián? Sí, sí. ¿Naciste acá? ¿En qué barrio? Barrio Arnaforte, Arnaforte al 500 por ahí, mi barrio, mi localidad, desde chico, así que... ¿Algún negocito? Sí, sí, en la esquina también, Daniel. ¿Qué os quiero? Sí, almacenero. Almacenero que os quiero de todo amigo. Entre Patricios y Almafuerte. ¿Fía? ¿Es Fía? ¿Daniel, me fías un birrín? Sí, 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 es re peor, es re peor. ¿Viste que te dice, Daniel, me fías un birrín? Los chicos de la estación de servicio, de enfrente también, del lado de mi casa, la verdad que... Con el tema de los envases, ¿viste? Generalmente, acordate del envase. Sí. No te lo cobra, te te hace mal. No, el otro día, sí, una anécdota así, le dije, toma, te dejo una paga para después no me tengo que preocupar. Claro. Para no tener que preocupar por... Para dar por adelantado. Exacto. Bueno, muy bien, y en esta oportunidad, bueno, nos traes mucha música, espero, por lo menos, te vemos equipado. Sí, este es el set que me llevo siempre a la plaza, el amplificador, una pedalera, después un cosito, un MP3, donde reproduzco las pistas que me acompañan para improvisar arriba. Eso es lo que me acompaña todos los días, hacer esto en la plaza, y bueno, acá lo traigo para empezar, para musicalizar un poquito. Antes de empezar, contanos por qué y cuándo dijiste, me voy a tocar a la plaza, quiero compartir el arte con la gente, de eso se trata. Sí, quería hacer algo gigante y no sabía cómo, y un buen amigo me dijo, tenés que empezar a hacerlo ahí, y empecé. ¿Quién es ese buen amigo? Juan Martín Kunis. Ahí está, hay que nombrarlos a los amigos, que tienen buenas iniciativas. Sí, y me dijo, tenés que apostarla a esto. ¿Qué le dijiste? ¿Qué cara le pusiste? ¿A vos te parece? Acá, en Bahía, la gente, no sé, viste eso, esas típicas dudas que te nublan la mente. Los prejuicios, claro. Sí, y estuve ahí un buen tiempo para sacármelos hasta que ya estaba. Ahí te estamos viendo en la plaza, mírate. Sí, ese es un video que me filmó mi viejo, me hizo la edición. ¿Y se recauda? Sí, la verdad que sí, es relativo, es relativo, hay días que sí, hay días que no. ¿Cuánto, más o menos, un promedio? Un estimativo, por así decirlo, un promedio de 250 pesos cada hora y media, eso sería un estimativo. Bueno, gracias por haber venido, nosotros nos vamos a tocar a la plaza. Mariana, sí, sí, la negro. Mariana, vas a estar... El sábado pasado, mira, empecé a hacerlo en marzo de este año. Y el sábado pasado hice superé el récord que fue de 600 pesos en tres horas. Ahí afuera, afuera de Heiku, el local del cine a 183. Me dejaron conectar, me invitaron a conectarme ahí para atraer un poco de clientes, porque sí, la verdad que se genera una buena audiencia. Así que, me perdí el tema. No, oye, bueno, contame qué hace tu viejo, que te evitó. Ah, los videos, sí. Me hace la filmación de manera casera, pero es recreativo. Se da maña para hacerlo, bueno, los cambios de escena, todas esas cosas. Los planos. Sí, eso. Y lo tiene como hobby, pero conmigo pone todo su profesionalismo. Julián, te queremos escuchar. A ver, ¿con quién nos vas a deleitar en la primera presentación? Sí, vamos a hacer un instrumental para, bueno, casi menos excusas. Es, ¿cuántos? Es, ¿cuántos? Es, ¿cuántos? Sí, vamos a hacer un instrumental para, bueno, casi menos excusas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video